Gracias a un convenio firmado entre el SENA y el INPEC, 40 presos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, se graduaron como técnicos en producción agropecuaria y técnicos en ovino y caprino. Durante varios meses los reclusos fueron capacitados por los instructores del SENA y en la penitenciaría realizaron la parte teórica práctica, logrando sembrar diferentes clases de árboles y además desarrollaron otras actividades. Es un convenio nacional que se viene trabajando hace muchos años, pero que aquí específicamente en esta cárcel de alta y mediana seguridad, ubicada en la ciudad de Valledupar, nosotros estamos adelantando muchos programas de técnicos. En esta ocasión vamos a graduar dos grupos en programas de formación de técnicos en producción agropecuaria y en técnicos en producción de caprinos y ovinos. Son programas de formación hacia la estimulación del campo, ustedes saben que esa es nuestra vocación económica y queremos que estas personas que hoy pasan por esta situación el día de mañana tengan la oportunidad de ubicarse laboralmente o crear sus propias unidades productivas. Es un programa excepcional, maravilloso para brindar una alternativa de vida a estas personas que pasaron por acá, por esta institución. Hoy vamos a certificar a 32 aprendices, 18 del programa técnico en producción ovino caprino y 14 en el programa técnico en producción agropecuaria. Estos programas tuvieron una duración de entre 12 y 15 meses. Nueve meses de teoría y seis meses de práctica para el caso del técnico en producción ovino caprino y seis meses de teoría y seis meses de práctica en el caso de la producción agropecuaria. Anteriormente, digamos dos años hacia atrás, solamente nuestro centro brindaba formación complementaria, que eran cursos cortos de 40, 60, 80 horas. Logramos con la nueva directiva de la cárcel que permitiera que los internos pudieran hacer cursos a una formación más completa y fue así como logramos que con base en el convenio estableciéramos una formación ya de programas técnicos, que es lo que podemos ofrecer fuera del centro de formación. Podemos llegar hasta programas técnicos. Y es así, desde hace dos años estamos trabajando con formación técnica y ya con la graduación de hoy, con la certificación de hoy, más la del año anterior estaremos hablando de 92 internos certificados en programas técnicos. Pero tenemos más de 500, 600 internos formados en formaciones complementarias de algún tipo, acuicultura, producción de pollos de engorde, horticultura, producción ganadera, pero ya son cursos cortos, como te decía, de 60, 80, 120 horas. Los presos beneficiados, quienes tienen una conducta ejemplar en el penal, aprovecharon el tiempo de esta capacitación para adquirir un aprendizaje detrás de las rejas. Con togas y birretes recibieron la certificación del SENA y estuvieron complacidos porque pese a su pasado delictivo, del cual están pagando largas condenas, les abre nuevas esperanzas porque mediante estas habilidades se sienten útiles para la sociedad. Bueno, primero que todo agradecido con Dios, que Él es el que por medio de Él sean las cosas y pues esto es muy bonito porque en la calle, pues en mi ignorancia, en tiempos atrás, por no estudiar, mira en el lugar donde me encuentro, si me entiendes, por no hacerle caso a mis padres, bueno, esto me llena de motivos y para que el hijo mío refleja, o sea, para que sea un espejo en él y él vea que esto, o sea, que esto a pesar que estamos presos, no estamos haciendo, o sea, cosas, estamos, o sea, socializándose para la sociedad. Aquí en esta cárcel llevo un año y medio, pero entonces en esta cárcel yo he cambiado mucho porque yo he venido de una cárcel que era muy galaxia y aquí con la ayuda de las personas yo he cambiado y me siento muy bien porque salía este programa y cada vez que salía el programa salía otro mundo porque mantenía, era patinando por ahí como un zombi y pensando cosas malas y cuando salía el programa pensaba diferente. Desde que llegué a este establecimiento me ha capacitado, tengo dos cursos técnicos con el SENA, duramos como año, año y medio con los profesores acá saliendo al área de donde nos capacitamos, un área de zonas verdes donde hicimos las prácticas y gracias a Dios bien, aprovechando el tiempo por acá, ya son dos cursos técnicos con el SENA y adelante. La gran mayoría se sienten arrepentidos por los errores que cometieron en su vida y enviaron un mensaje a aquellas personas que inician en el mundo delincuencial. No hagan lo malo, que esto haga muy maluco, muy feo, a pesar de las dificultades, como te digo siempre Dios por el medio, salimos adelante y que nos lleguen hasta esta instancia que es muy maluco por acá y que aprovechen y se pongan a estudiar y aprovechen el tiempo. Le mando saludos a mis padres que están en Córdoba, mi mamá y a mis padres, a mis hermanos y a toda mi familia y a una persona que tengo por acá, a Mirley Gómez, la madre de mi hijo, Nicolás y que lo quiero mucho. Yo le agradezco al SENA porque aprendí una cosa y aprendí una lesión y ahí me di cuenta que las cosas malas no tienen nada bueno y estoy agradecido porque sembré como siete árboles y ya están re grandes, gracias a Dios, gracias a mí.